La palabra cáncer todavía es fuerte, todavía me da miedo, pero siento que si regresara, yo ahorita estoy dentro de mi madurez emocional, dentro de la poca o mucha espiritualidad que pueda tener. Estoy viviendo mi vida más plenamente y que cuando me vaya, si esto regresa, pues me voy a ir contenta, o sea, flojita y cooperando. Mira, mi primer contacto con el cáncer de mamá fue en 2014. A pesar de que yo vi que decía oncología, yo tenía, o sea, como que uno no aterriza bien, que aunque te manden a onco, es, pues, ¿cómo voy a tener cáncer? O sea, no, a lo mejor es otra cosa. Entro con la radióloga, me dice, efectivamente tiene usted una bolita, es un centímetro. Por protocolo yo le tengo que hacer una biopsia. Me hacen la biopsia, yo me olvidé totalmente, o sea, todo va a estar bien. A las tres semanas me empiezan a buscar. Esto coincidía con mi cumpleaños, no sé, pareciera como que ya lo presentía y digo, no, yo no quiero saber nada hasta después de mi cumpleaños, quiero pasar un cumpleaños a gusto. Va el doctor y me dice, es que tiene usted un carcinoma ductal infiltrante sin patrón. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es eso? No, discúlpenme, pero no sé. Tiene usted cáncer de mama y es urgente que se atienda. Es el cáncer más común que le da a las mujeres. Desafortunadamente este cáncer camina rápido. Es vital que se atienda. Fue así un proceso muy desgastante. Me dejaron maldecir, llorar, patear, o sea, fue horrible. Yo recuerdo ese momento, mucha frustración, enojo. ¿Por qué a mí? Creo que lo mejor es que te lo tomes tranquilo, relajado. Aquí tenemos solo dos opciones. O te haces la vida pesada, diciendo por qué a mí enojándote. O te lo haces más ligero, porque el tratamiento oncológico es muy duro y tú te vas a dar cuenta. A mí me operaron un 22 de junio de 2015. Me quitaron todo el seno, me hicieron una mastectomía radical. Y el 30 de julio me dan la primera quimioterapia. Pues siempre todo proceso nuevo es desconocido y crea nervios. Recuerdo que llegué a la quimioterapia. Lo único que me dijeron es desayune bien. No me siento igual. Para mí en ese momento representó como una pérdida de feminidad. No es tampoco que lo anduviera enseñando y que estuviera siempre al aire libre, pero no es lo mismo la forma en que te vistes. No hay la misma seguridad porque ahora me tengo que poner la prótesis, me la tengo que acomodar. Perdí una parte de mi cuerpo. Ese es un proceso bastante difícil, bastante duro. El retomar poco a poco las actividades. Ya me habían dicho que se me iba a caer el cabello. Le digo a una de las enfermeras, Marlene, por favor, rápame. No, ¿cómo crees que te voy a rapar? Rápame porque me da, siento feo, siento peor. Me da pesar ver mi cabello así embarrado en todos lados. Rápame, por favor. ¿Estás segura? Sí. Te juro que no me voy a deprimir. Rápame. Así fueron las ocho quimioterapias. Las acabo en marzo, me rapo y el crecimiento de este cabello es de abril a la fecha, o sea que me ha crecido bastante. Me salió mucha cana, pero bueno, es mi cabello y me salió mucho, gracias a Dios. Que eres tan difícil a veces, el hecho de levantarte, el poder hacer tu cama, actividades como salir al parque, subir una escalera, a veces parece como si fuera subir una montaña. Yo intentaba ver mucho la tele para no meterme mucho en el rollo de tengo cáncer, me voy a morir. Yo evitaba pensar, me voy a morir. El conocer cuáles iban a ser los los efectos colaterales de la mastectomía, que podíamos esperar como calidad de vida. En mi caso me quitaron diez ganglios, uno estaba infectado. A pesar de todo eso, por algo estoy viva. De repente el despertarte y poder disfrutar este aire, los árboles, el cielo azul, los amigos. Intentar ver lo bueno que hay en la vida, porque puedo decirles a las señoras que están pasando por un proceso de cáncer de seno, que tienen que resistir, que tienen que aguantar las quimios, que yo sé que es horrible, que es desgastante, las radios también, el verse mutilados, la operación, es horrible, pero que al final vuelve a salir el sol, al final vuelve a haber planes. Decirle a esas guerreras, luchadoras de cáncer de seno que lo pueden hacer, que pueden vivir, que pueden resistir y que pueden volver a tener planes, a ser felices y a continuar con su vida, a pesar de haber perdido un seno. Gracias. 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 Gracias.